DJ Escobano. 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 Pero pregúntale a tu viejo cuando los hayo enmolado Si le faltaba, a ver si hasta le hago más nao Yo respeto a los mayores, aunque me quieran con flores y enterrado Pero no me reboso, tampoco rechazo al vicioso En la Biblia dice que es hopeful, leproso Cada quien tiene su historia, no juzgue por la apariencia Que quizás tus datos de hoy fueron hoy en día sus consecuencias Nada más Dios va a jugar, tiene licencia Pregunta cuántos factores están en una sala de emergencia El rico pa' pipí necesita mucha paciencia Y el pobre pa' estar vivo, una buena resistencia Tú quieres saber más de mí, los tatuajes de mis piernas Solo ocultan una vieja cicatriz, que lo intenté cubrir con un tapiz El que no sufre no va a saber si algún día fue feliz Sentancia, el que está raneando con el suelo de consuelo Le pongo más atención que tú cuando mando un consejo Tus palabras son inútiles, pon mi atención Déjate de repetir lo que tú ves en la televisión Que sabe que va de lo que estaba hablando Que baje a la 42 pa' que vea a los menores disparando, parando, parando DJ Escobano El verdadero sonido Oye, mira, en este me tardé como 16 minutos Tú sabes por qué Tuve que mandarle una cosa, pero oye Cirujalo, yo lo intenté ayudando al muchacho como tú Yo sabía que aunque tú pierdas, tú ibas a querer responder Imagínate que yo soy tu única vía de sonar ¿Qué gobierno no estamos en el PRD? Menciona tu álbum y tu inversionista Te compré el CD porque tú duras tanto tiempo para escribir Al final la misma mierda, lo único que hicieron fue cambiarte el beat Estoy adelantado a ti, te gano en cuarto y rapeando Traitoria no te sirve si tú no te estás buscando Roche, ¿a ti te estás buscando? Yo lo que estoy llorando porque Si me frenan, se llevan saco de hoyo Estaba por tu vecindario y me leyeron un sermón Que cuidado si te brego que tú lo que eres un guasón Te tengo el topo de jabón, no cumpliste tu legado El que te escucha no sabe qué te ha pasado Un floto de continuado, te queda la barba y el cabezón La doctora te firmó porque del lápiz te era un clon ¿Dónde está lo que tú compones? Ya tú no lo vas a hacer El burro escribía su parte y te decía que respondé Te desenmacaré, ya nadie te respeta La bulla que me hiciste se redució en mi muñeca Me mataste tres coritas que vocearan en mi fiesta Tranquilla porque con raya yo me compré en mi jipeta Eso es lo que te moleta, eso le llamo envidia Por eso tú no ayudas a tu familia Yo le llamo envidia Por tu corita envidia Tu no podio ayudar Felicio Y de la misma casa Se sigue pegando zapatos Y tú llenándole la casa de este cato Que careta de qué? Eso se lo pone los muchachos Yo me pon un caco negro cuando freno Te gusta pica carne Yo prefiero da gatillo si tú vienes con cuchillos por mi madre que te quemó DJ Escobano al control del mix DJ Escobano el verdadero sonido mi vida se ha vuelto chan, chan, chan sigo viviendo en el quiero y en la mía yo estoy sigo haciendo dinero mi vida se ha vuelto chan, chan, chan sigo viviendo en el quiero tú andas en un carro sin placa y vives del placa a placa en tu coro hay una aca yo voy a ver cuando te frenen tu casa la llanen te acuestan en los contened puerta hablando mierda baleando gente con la chapa yo sí tengo un par de panas que conocí en la prisión que me deben favores están ready para la misión por la traición a diario en la calle un balón me muere no salimos a tiroteate el biberón fue la ocasión prende no hago un feeling de cartón que mi garganta está rodando en un millón vamos muy rápido ajútense el cinturón quieren subir pa' ande vamos pero que el niño está muy alto de chabón estamos en otra dimensión más allá de más pa' allá la portada de tu blog que sale duro en todos los discos yo no me desespero piensas en mi rico lo bueno se riega solo lo aprendí cuando venía perrito yo estoy sigo haciendo dinero mi vida se ha vuelto hostia 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 tengo viviendo en el quiero y en la mía yo estoy sigo haciendo dinero mi vida se ha vuelto hostia 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 tengo viviendo en el quiero el mismo paso Yo quisiera ver tu cara Si te freno encapuchado, endemoniado De seguro que te va a quedar frisado Tu tiempo está contado por ti Ya par de pesos han pagado Esto no es personal, pero me toca Déjate ti Déjate ti Déjate ti Qué es lo que, guau, guau Químico, tú no agradeces Tú eres el hijo prodijo Monkey Blonde de Maurice Estaba lleno contigo Tú lo niegas, pero eso te persigue Tú eres tan nevado Cobano, Cobano Cobano Musicólogo, te dejo más pa' allá del farolito Yo, rana de puertas Ustedes van a hacer fila Yo mandando tu andas chuk Y tú grabando huila huila Rapea, mongolo Tú no intimidas Mandrake, lo que es vicioso Tú verás que ya que un tiempo se te vira Lo mismo fue con Mibi Antes era Taja Chele El problema es que los cuartos se lo huelen Y después no le da ni uno No lo mandan ni han colmado Le invité en un dineral Y ni para un party de una cancha Te he llamado Porque aquí rapean cuadrado Y un rap de fantasía El rap volvió Pero por la cotorra mía Violando códigos Creyante con tu tía Y dijiste la entrevista Dije que tú no sabías Porque me presentó Yo te huelía la de más Por eso me hablaron de fotos Y le dije que lo moviera Me estoy buscando solo Por eso estaba tranquilo Yo estoy claro de mí De nadie Yo soy pupilo Primero día y de pipo Después tú dices solo A mí tienen que darme banda Me voy yo en febrero O representan mis patria Tengo el mismo objetivo Lo mío suena real Porque es real lo que yo vivo No sé por qué mi chinta Si saben que no anden eso Tú eres traicionerito Y Chelo Charlo va con eso Tú cambias la mitad Por el par de pesos Quédate con mi ridículo Y perdiste una mitad De mucho peso Ya nadie te hace coro Tu artista de los huesos Tu respeto Era por cuanto el flow record No hagas sonazo F**k Estaba en reposo Ya nadie está sonando Y si suenan Es porque me están tirando Químico Tú no eres rara Porque no te plantaste Cría perico Pa' que le damos un trate No es lo mismo Sin bici Guante a frisate Cría perico Pa' que le damos Que le damos Que le damos Que le damos ¿Qué tal tía? Tú no has hecho nada por reto Entonces ¿Qué es lo que reclama? El respeto a lo difícil DJ Escobano El verdadero Sonido Aquí vive en la calle Soy calle También pesaba Y le hago lo que dice Anuel La tengo aquí mismo enganchada Dime quién te orientó Pa' que le tirara el lápiz Será como dice Topo Que fue el de la Manzanata Y tú ¿Quieres sonar? Por eso es que está tirando No le pares Tú no eres el primero Que se hagan chimpiando Se te apoya en mi país Pero ya se están pasando El alfa es líder Pero no el líder De los que están rapeando Solo allá en Puerto Rico Como aquí ustedes toditos Apoyo de corazón Pero desde Polacuilito Ustedes siempre dan cotorra No nos meten en el odico A nosotros los que nos enseñamos Cortan el perico No me hable Illuminati Illuminati dos Pineros Con un mensaje de Denny Que frenen por el dinero Hablo así medio sangriento Porque mi red callejero Decidí o de con rap Porque puedo hablar lo que quiero Me metí para el Instagram Y digo espero quien escucho Y cuando entro veo este debilucho La réplica de Coco De Freestyle Manía Que gargueaba mucho Fronteando Carechiva Con un nombre que despacho Mientras tú estás hablando mierda Prendo uno y sigo happy Yo me voy a sentar en la silla Cuando se retire el api Me tienen demas Pero no me llegan papi Me quieren robar el rap Como hizo la pina con Nati Mientras tú estás hablando mierda Prendo uno y sigo happy Yo me voy a sentar en la silla Cuando se retire el api Me quieren demas Pero no me llegan papi Me quieren robar el rap Como hizo la pina con Nati Me entrego como sacrificio Soy culpable de este juicio Esa tiradera fue por beneficio Yo tiro por respeto Soy quien controla el negocio Tú no estás a mi nivel Lo que estoy cumpliendo un compromiso Esto lo hago por mi gente Yo con el rap en la mano Haciendo lo mismo Que había hecho hermano y cirujano Entonces no me hable de rap Porque esto no subió solo A ti te falta la actitud Pa' darle nota a los cocodos Se me quieren robar el rap Me lo vuelo Y esa lambonería De los medios Que nos tiran por el suelo Y ese hombre rapiana Eso suena como parodia Lápiz no le tire na' Que no se case con la gloria El no coro mío Ni tuvo conmigo en una celda Pero vive en mi país Lo dio todo por esta mierda Sácale la yuco En la garganta Tú eres un ejemplo vivo De que ya cualquiera canta Si me dijeran que endo O por lo menos juanca Pero ni tu estilo es tuyo Entonces de que me ronca Su maldita madre El que te aplaude como foca Así que en tu balada Que en el rato no da nota Tú estás como marioneta Hay mucha gente en este drama Los versos de este tema Los sacaste del programa Doctor, tú chichas mucho Yo tengo una sola cara Te lo digo por si en el futuro Me hace una jugada Que yo no ando En conchichineo con gente Yo me metí a terror Por la calle Y los delincuentes Ustedes están celebrándole Los chistes a esa gente Y están apoyando la vaina Porque en contra del conciente El artiste llamado Morocho ¿Cómo se llama? Mientras tú estás hablando mierda Prendo uno y sigo happy Yo me voy a sentar en la silla Cuando se retire el api Me tienen demas Pero no me llegan papi Me quieren robar el rap Como hizo la pina Con la tía Mientras tú estás hablando mierda Prendo uno y sigo happy Yo voy a sentar en la silla Cuando se retire el api Happy, happy, happy How much to do this? Uh, yo pucho en PR Dicen Roche Y te la pucho En la primera te barrí Respondite por el abuso DJ, DJ, Cobano Cobano Melvin H lo conozco Pero no le debo un peso Veo que te di en la luz De que se hambrando con ella Cuando le molí en el vaso Que en el casco tengo media Me vi en lo más profundo Rana, rana Lo apito Te fuiste lo personal Mencionándome mi delito La vida me impuso a prueba Tuve que hacer mi robito Pero diferencia a ti Nunca tuve que dar chiquito Aún me veo delincuenta Y tengo mancha de pinilla Pero no perdí el valor Tú te pusiste de rodilla Bautizado por la pucha Póngale su zapatilla Que lo vien bailando Salsa en Barranquilla Y que lo que yo le quilla Que uno no se doblega Y que me quieren meter al medio Pero un maricón de orilla Ese fue tu contenido Dice que uno se empatilla El mono y yo hacíamos de todo Pero tú estás dando estilla Kanky tu pandilla Elige bien tu puesto Lambiéndole a esa gente Que tú vas a adquirir respeto Yo me curo con ustedes Subía nota con polaco Mencionando a Nino Fecho Eso es pa' salir del paso Pa' hacerle creer Dice que tú lo tienes en cuenta Pero estamos más que claros Ganar de lo que aparenta Nata me hace la pita Yo lo hago de forma violenta Yo no sé por qué tu ritmo Me suena de los ochenta De todo gusto te alimenta No sé con qué estoy guerreando Yo montando lo real Y tú con tres chingas No sé con tres chingas No dividi lo bando Rappo por el trofeo Reaccionando por par de pesos Lo suben en un video Que vamos a hacer contigo Cuero del cabotillo Que me finge una mitad Pero obedece a tu bolsillo Te vamos saca de aquí Con tu flow de Alida B El plan de Ute diva también Hasta que me puse pa' ti Me medite el gui La ficha de la movi Tú me está hablando de Jordan Se lo capiaba Y yo capiaba Y enrolaba Camino de escuela fumaba Y me arrebataba Nunca conté lo que viví Ni lo que pasaba La calle siempre tu en mí Mientras me criaba DJ El cabano 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 La escuela fumaba Me arrebataba Nunca conté lo que viví Ni lo que pasaba La calle siempre tuve en mí Mientras me criaba Hablándome de Villacoña Tú no tienes que decir Estamos claros Que tú informaste Vives en nuestro país Para adicionarla Para ti a mí Se viraron estos pueros No debió llegar hasta aquí Pero es que doblas por dinero Bienvenido al corredero Esto es liga de raperos Dime de cuándo en dónde Me gané un reguetonero Mi visa de trabajo Por eso es un documento Esa es tu gran ventaja Pero no es por el talento Yo espero mis momentos Además siento que me elevo Total, tú viajas mucho Y parece un talento nuevo Te volví a barrer de nuevo Durán más siendo la pista Aliméntate de mí Que tú eres el que lo necesita Te lo dije en la entrevista No te pongas blababa Los mismos Chucky de PR Saben que tú cingabas En el cartel tú eras muchacho Y lo que es Juarez mateaba Aunque yo no estoy orgulloso Dijiste que robaba Gracias a Dios Que ya no tengo que hacer eso Mientras viva Voy a producir dinero Mientras produzca saliva Respeto cara y chiva Pero esta no es tu liga Pregúntale a Gary Yankee Por Colombo que te diga Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Al control del mí DJ Escobano El verdadero Sonido Cuánto juran lealtad Y no cumplieron Son panas falsos Panas traicioneros Cuánto he visto Doblar por dinero Yo perdí la cuenta De lo que doblaron Cuánto juran lealtad Y no cumplieron Que sí Que son muchachos Y te salen con muchachadas Que andan chares de la gente Y no piensan pa' traicionarlas El compañero me decía Ese Pancho va a doblar Pero hay que confiar Pero qué va a hacer Salen doble cara Gante el de juguete Yo estoy haciendo lo mandao La bendición va a mis muchachos Que también te he coronao Tú me quieres ver Pobre, pobre tú Muérete desgraciado Me digo al salir cachicha No me muevo desarmao Uno puede estar quitao Siempre hay otro imaginando Por eso aquí no hay para Estoy a lo que el otro diga Ellos piensan que uno borra Uno lo huevo Se lo archiva ¿Cuáles son los que se doblan? Lo que uno le da comida Eso es mi hijo de mentira Que te codician lo tuyo Que te celebran los chistes Pero con su demagogia Alto de tu día Te te conozco Juan Careta Cuando tú me necesitas Te me pintas zanahoria Panas falsos Panas traicioneros Cuánto he visto Doblar por dinero Yo perdí la cuenta De lo que doblaron Cuánto juran lealtad Y no cumplieron Son panas falsos Panas traicioneros Cuánto he visto Dobla por dinero Y ya perdí la cuenta De lo que doblaron Cuánto juran lealtad Y no cumplieron Las traiciones siempre vienen De lo panas más cercano A ti no se te va a virar Que tú nunca le has dado la mano Ellos siempre me han dicho Que yo soy como su hermano Y yo sabiendo que en la tumba Me comerán los gusanos Yo no creo en socios Siempre cuento bien en los negocios No adivino Porque el diablo es demasiado sucio No confío Hay muchos que se han jodido Que se han dormido Porque el enemigo está en casa Es el primer intruso Yo nada más lo uso A la mía A mi conveniencia Ya no estamos en rabia Esto es a inteligencia Ya no estamos en gente Estamos en hacer la diligencia No vamos a dejar que se pierda nada Por negligencia Ya yo he oído mucho diciendo Yo sí soy puro Vamos a hacer un pacto de sangre Por mi madre yo te lo juro Y lo contrario Son los que dan la luz De que no son puros Viven brincando de coro en coro Como los canguros Son panas falsas o panas traicioneros Cuánto he visto doblar por dinero Y ya perdí la cuenta De lo que doblaron Cuánto juran lealtad Y no cumplieron Son panas falsas o panas traicioneros Cuánto he visto doblar por dinero Ya perdí la cuenta De lo que doblaron Cuánto juran lealtad Y no cumplieron Pero, pero, pero Pero, pero, pero DJ Escobano Escobano Yo sé que te duele Veme coronado Porque tú no sabes Lo que yo he pasado Esto no fue fácil Esto lo he logrado Muchos sacrificios Esto me ha tocado Yo sé que te duele Veme coronado Porque tú no sabes Lo que yo he pasado Esto no fue fácil Esto lo he logrado Muchos sacrificios Esto me ha tocado Fiel a lo que salen puro Son pocos los que quedan El código Si somos, somos Sino que lo muevan Los tigres bacanos Poseídos con la envidia Yo no puedo cambiar eso Eso viene desde la Biblia Desde los tiempos Existe la demagogia Olavo dice que no es amigo Tú el que te auxilia Síganse llenando Presumo de mi sistema No envidio, no traiciono Lo probé con mi condena Aquí todo fue por paso No me doblé en el proceso Nada me cayó del cielo Todo fue a base de pruebas En la vida nada es gratis Yo tuve que hacer mi trance Si en Dios pone la confianza Las bendiciones te llegan Por la culpa del pasado Soy rebelde No me enfoco en lo de nadie Me conformo con mi vida Porque Dios pude encontrar una salida No me importa tu opinión Mi realidad nunca va a ser lo que tú digas DJ Escobano Escobano Te duele, ve, me he coronado Con tu interlago y te llenas Envidioso Tú me quieres de a problema Por lo mío Humildad de que Si se están comparando Esos azarosos Yo porque no me rebaso Y por la ira no me guío Tengo un cuento Para invertirlo Dime tú, me estoy buscando Llego en un punto abierto Cuenta la hoja que estoy contando Es por eso que están llenos Perdieron el valor No quieren aceptar Que yo no soy un perdedor Le duele, vete bien No aceptan que tú lo hiciste Pero eso son cositas Faltan mucho Aún recites Que no tienen idea Los trotes que tú cogiste La hombra que pasaste Si algún día tuviste triste Situaciones de esta vida Que yo hice cosas malas Yo no estoy orgullosa Pero no puedo cambiarla Ayudo a los panes Que me salgan doble cara No me importa Siento que Dios me lo paga Yo sé que te duele Veme coronado Porque tú no sabes Lo que yo he pasado Esto no fue fácil Esto lo he logrado Muchos sacrificios Esto me ha tocado Yo sé que te duele Veme coronado Porque tú no sabes Lo que yo he pasado Esto no fue fácil Esto lo he logrado Muchos sacrificios Esto me ha tocado Y yo sé que te duele 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 Segundo piso El motor que es mi acecha Siempre moca Que hay que comprar leche Y bumper Lo que tengo en el happen DJ Escobano Escobano Lo otro es pa' la fianza Lo que pasó fue una desgracia Negocio en la calle Chivato Es mejor que te calles Me pone a cogir otra vuelta Y mandó que te ametalle Ellos me rompieron la puerta Yo estaba fumando Yo no estaba roncando Yo lo estaba esperando Con el peine lleno Tú sabes como siempre ando Cuando quisiera soltar Ya yo estaba soltando Yo escuché que mi mamá boceó Me matan mi hijo Agarré mi crucifijo Y me lo eché en los bolsillos La policía científica Que con todos los caquillos Dicen que había más de 20 Y un presunto muerto Ellos querían matarme Por eso no me arrepiento Su sufrimiento comprendo Pero qué pasa Pa' que la cruz frejean de mí Que frene a tu casa Ahora yo ando moca Y no me puedo dejar ver A diario me cambio Como cinco por los jet Una pipa que le quitan Un amén con DT Tírate cuando tú quieras Hace rato que te cepié Un peine 30 le monté Eso cuando yo lo piso Te traspasa Y deja hueco en la pared Yo lo piso Te traspasa Y deja hueco en la pared DJ Escobano ¡Oh, wow! No recuerdo cuántas me pusieron eso. Y hoy para allá vino el progreso. Otra vez volvió la baja. Uno se relaja y vuelve y manca un par de pesos. Y el tema es que me vean placoceando con mi fuerza. Hay gente que dan el valor y el culo por una cerveza. Yo no lo culpo, son su vaina, mundo en mesa. Y una gata que me pone en su remesa. En verdad, yo estoy contento, pero quiero papeletas. Me da nausea, nausea, nada más de ti ande en venga. Pues a clase de yeka se van por una fiesta. Y va con gente de mentiras que te venden por tu pepa. Lo que tú me vas a venir a decir. Ya yo me lo sé. Yo fue en los frailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo lo viví. Yo fue en los frailes. DJ Escobano. Cobano. Yo me lo sé. Yo fue en los frailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo lo viví. Yo fue en los frailes donde lo creí. Yo no fui que quise ese del hierro, pero ya estoy en él. Y la vida no se trata de si quiero o no lo quiero. Tanta mierda y al final no vamos en cuero. Pero mientras tanto hay que buscar para echarle algo a los calderos. Hay que tener pilas de cuero, eh. De eso se trata. Por eso camina el mundo y uno hasta se desacata. Todo el mundo quiere estar bonito. Búscase la vaca. Al final todo lo que hacemos, lo hacemos por una gata. Pa' que no ve esa pata. Y no duele la moca reina. Y qué lindo se me ve en los pisos con esta franela. Pa' la calle otra vez. A buscar cuartos en antena. Me llaman ahorita. Que hay un viejo como una cadena. Calle Billing. Robadera. Eso es lo que yo estoy viendo. De qué tú quieres que te hable. De un libro que ni lo entiendo. Yo preferíos verme a criar con un Nintendo. Quizás te fuera otra cosa que hoy estuviera rapiendo. Ya deja de hablar de mí. Para no prenderte. Yo conozco al traccionero como el sonido de un dete. Alante, amigo, hermano, se han plantado un machete. Mejor grate pa' que no te encarte. Yo me lo sé. Yo fue en los brailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir. Ya yo lo viví. Yo fue en un bloque donde yo crecí. Lo que tú me vas a venir a decir. Ya yo me lo sé. Yo fue en los brailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir. Ya yo lo viví. Yo fue en un bloque donde yo crecí. Donde yo crecí. Tú no sabes qué es lo que. Arroba Roche RD El menor de los cotrón John Dean Mis hermanitos El Oquesauri El Gote 27 Tú estás loco Yo me crié en un bloque De aquí pa' brisa De brisa pa' todos los lados Al control del mix DJ Escobano El verdadero sonido Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Compañero no es por nada Pero ella es mala de verdad Anda duro Y en el fondo Lo que te va a utilizar No es por montarte veneno Ella tiene sus sonidos Harta de roda en la calle Y se quiere brisa contigo El tono es mujer Pa' una relación Que van a decir De dónde quedó el toro tontón Todo el romanticón Entendimiento con esta bandida Un coto con quien pega la cola En la avenida Los tigres muertos es risa La masa es lo cuento Eso no es na' que tú la mates Tú le quieres ese tiempo Te vas a poner a comprar trates Parijuayo está en chacate Y ya te dio cotorra Y tú en tu mente coronaste Lo que a los tigres no es de whatsapp Hasta un número puso No vaya un gantel Y le tiene pa' atrás A pimiento Pa' mí no sabe actuar Yo coloco su expediente Yo lo que no digo na' Ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Son los más bellos DJ Escobano Escobano Ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos A mí no me preguntes Parijuayo reacciona Que después te digo algo Y tú lo que te cojona De esa falacia Un gantel bajo perfil No póngase esa foto De ese diablo en tu perfil Que tenemos que fluir Está sonando palomo Te está dando fanfarria Y te va a empatar los cromos Un cuchicheo Como la bachata El murmullo No son los chismosos No son los panas tuyos Te quedaste ciego Esto no es un orgullo Te va a faltar soga Pa' tú salir de ese hoyo A la que te cogió lucha A esa le diste banda Como diría Pejote Tú lo que estás haciendo un toño Agradece que te estoy dando la luz Aunque no te dé detalle No respondo la pregunta Si me la choqué en la calle Estoy hablando mucho Es mejor que me calles Nada más no me llames Que la mataste cuando te fallas Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Son los más bellos Tú sabiendo que es una diabla Diabla Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Son los más bellos Me está volviendo loco Lo mismo que hace con ellos Ya les puedo pasar eso Oye, ¿cómo que te dice? En, 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 en ¿Dónde tú estás? Vamos a dar una vuelta Te voy a pasar a buscar DJ Escobano Me invítate una amiga Yo ando con un corrito Dime dónde tú estás No te freno solo Y dónde tú estás Vamos a dar una vuelta ¿Cómo vas a pasar a buscar? Para que damos un coro Me invítate una amiga Yo ando con un corrito Dime dónde tú estás No te freno solo Siempre para este momento Entra en el cuarto Pa' sacarte Llévate pa'nde tú quieras Y lo que tú quieras Comprate Ponerte a manejar Mande location Pa' llegarte Siempre quise Comprate tu chocolate No había ni pa' recargarte Yo estaba rana, rana Mi gata, una bacana Nadie me trató Como tú me tratabas Si llegaba tarde Siempre me esperabas Aunque tú me peleabas Correpiendo que por mí Te desvelabas Me quería morir Cuando en el WhatsApp Algo me encontraba Y yo era tan imbécil Que también te maltrataba Tu mamá era que no me soportaba Pero lo que ella no sabe Negra que también te amaba Donde tú estás Vamos a dar una vuelta De guapas a buscar Pa' que hagamos un coro Invítate a una amiga Yo ando con un panita Y si ella no va Yo te freno solo Donde tú estás Vamos a dar una vuelta De guapas a buscar Pa' que hagamos un coro Invítate a una amiga Estoy con mi malocorita Y si ella no va Yo te freno solo Ey, oh Oye Tú eres la que estuvo conmigo Desde cero involucrada Cuando no había nada Y ahora me puedes pedir Todo lo que tú quieras Que yo brego Y me entiendan Estoy positivo Pa' lo que tú digas Estoy en el área Y ando full de gasolina Los malocoros Entre nosotros Nos caminan Ponte un flow bacano Y espérame en la esquina Que a ti te sale Tú eres mi mami Mami la que sabe Hasta de mi celular Te doy la clave Tú me tienes loco Loco y no voy a bajarle Dale Que a ti te sale Tú eres mi mami Mi mami la que sabe Hasta de mi celular Te doy la clave Tú me tienes loco Loco y no voy a bajarle Dale Dale DJ Escobano Escobano No voy a bajarle No voy a bajarle El sol No voy a bajarle OSS El sol